Ella es Maite Cerdeira y es nuestra compañera en el Departamento de Edificación y Obra Civil. Va a participar en esta actividad de cálculo de áreas por triangulación y para ello va a participar justamente con sus alumnos del primer curso de grado superior. Bueno Maite, cuéntanos un poco sobre lo que van a hacer tus alumnos. Mi alumno de primero, en la asignatura además del replanteo, lo que van a hacer es una medición exacta de la cafetería del instituto y después lo van a llevar al autocar para hacer el croquis de la habitación. Ellos van a cálcular realmente el área de la cafetería para que después no se le dé referencia a la hora de evaluar a los alumnos. Una vez con ese croquis que hagan los alumnos de primero, se le da a los alumnos de primero de la ESO para que ellos, en sitio con nuestro material, con nuestros metros y los láser, midan por triangulación la cafetería y sean capaces de calcular el área de la dependencia de la habitación. El margen que le vamos a dar para la hora de evaluar es el margen que se utiliza en las mediciones reales de edificios. Un 5%, un 10%, un 15%. Eso es lo que se va a utilizar. Una vez con los datos que ellos obtengan y los que no hagan la ficha, eso mismo se le mandará a los colaboradores de nuestro proyecto para que ellos también, con los datos que manda nuestro alumno, también calculen el área de la cafetería. Él es José Ángel Calvo, que es otro de los compañeros que tenemos en el ciclo superior de edificación y obra civil y va también a participar en la actividad del proyecto de cleaning Triangle Electoral. Bueno, José, ¿cómo vamos a participar en esta actividad? Bien, lo que nos toca a nosotros, lo que nos toca a mí es asesorado, asesoramiento técnico del levantamiento. Este levantamiento se va a hacer, como es un álbum en un espacio relativamente pequeño, se va a hacer de forma manual, ¿vale? Que es mediante triangulación, viendo los lados de un triángulo. Para ello utilizamos cinta métrica, cinta métrica, flexómetro o bien un metro digital. Otra forma de hacerlo es haciendo una radiación, pero para eso necesitamos un aparato topográfico, que es muy exacto, muy preciso, pero que no es el adecuado para este tipo de actuaciones, de levantamientos. Porque lo que te interesa es que los niños... Claro, que los niños trabajen y cojan el metro y dibujen los tiempos. Los dibujan y los miran. ¡Gracias!